Bienvenidos a Gustavo Dávalos. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos del hogar, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas diariamente nuestros útiles consejos. ¡Comencemos! El verano es sinónimo de sol, playa, vacaciones. Pero no todo es alegría. En esta época del año aparecen unos molestos insectos que perturban nuestra existencia. Los zancudos. Aunque es la principal plaga del verano, existen otras que duran todo el año, como las hormigas y las cucarachas. Hoy en Gustavo Dávalos te traemos trucos caseros para repeler a estos insectos de una buena vez. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a algunos de nuestros suscriptores que siempre están allí con nosotros comentando y compartiendo nuestros videos. Isabel Bastidas, Edelmira Díaz, María Escalante, Jorge El Agua y a todos aquellos que nos acompañan en cada una de nuestras ediciones. Gracias por formar parte de esta gran familia. ¡Continuemos! Y hablando de suscriptores, este infalible remedio contra los insectos fue recomendado por nuestra amiga Delia Marín, que siempre nos escribe y esta vez compartió con nosotros un truco a espantinsectos que la ayudó a terminar de una vez por todas con ellos en toda su casa. A nadie le gusta tener insectos en casa. Su sonido es molesto, causan estragos a la salud y su apariencia es muy desagradable. Delia es alérgica a los productos químicos, por lo que en su casa mayormente usa productos naturales para la limpieza del hogar, lavar, entre otras cosas, y aparentemente le ha funcionado bastante bien. Pero uno de estos días, su casa se convirtió repentinamente en un nido de zancudos, moscas, hormigas, cucarachas… había de todo. El verano estaba causando estragos. ¿Cómo combatir estos insectos sin usar químicos? Recordemos que estos mata insectos regulares tienen un olor particular y al rociarlos en el ambiente puede causarnos algún daño y Delia además es alérgica. ¿Qué hacer? La experiencia de Delia de usar a la naturaleza a su favor para mantener la limpieza de su hogar la llevó a experimentar una mezcla para así ahuyentar a esos insectos de una vez por todas. Tal vez no iba a funcionar, pero debía intentarlo. ¿De qué se trataba? ¿Funcionó? Enseguida te lo contamos. Pero hey, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué esperas? Haz clic en el botón y quédate con nosotros hasta el final del video, porque esta información es súper valiosa para ti y tu familia. Las moscas y los mosquitos suelen ser insectos muy molestos, además de antihigiénicos, y si bien existe una gran variedad de insecticidas para eliminar este tipo de plagas, es también cierto que estos suelen ser eficaces tan solo por algunas horas, y además están compuestos de cientos de sustancias químicas que ponen en peligro nuestra salud. En ocasiones, la picadura de cierta clase de mosquitos o insectos suele ocasionar graves irritaciones o alergias a nuestra piel. El remedio que te enseñaremos a preparar te ayudará a mantener alejados de tu hogar a toda clase de insecto molesto. Mira a continuación cómo elaborar tú mismo este espectacular remedio para eliminar moscas, mosquitos y más insectos molestos, con ingredientes que probablemente ya tengas en casa. Necesitaremos estos ingredientes. Toma papel y lápiz. Media taza de aceite vegetal natural. Media taza de champú. Y media taza de vinagre natural con concentración de 9%. ¿Cómo lo elaboramos? Tan solo deberás mezclar muy bien todos los ingredientes, para luego llevar la mezcla a una botella de spray y rociar el contenido en todos los lugares de tu hogar en donde se presenten moscas, mosquitos o cucarachas. Puedes utilizar este remedio casero para eliminar moscas, mosquitos y cucarachas en tu jardín, en habitaciones, en el baño, la cocina o en donde lo necesites. Delia roció esto a las 7 y 30 de la noche y a las 8 y 30 de la noche desaparecieron por completo todas esas moscas, mosquitos y cucarachas de su casa. Y también existen otras soluciones que podemos aplicar para evitar los insectos en verano o en cualquier época del año. Una de las soluciones más prácticas y eficaces para impedir el paso de los insectos a nuestra casa consiste en instalar telas mosquiteras en puertas y ventanas. Se trata de una tela metálica con unos orificios muy, muy pequeños, que permite mantener abiertas las ventanas o puertas para que corra el aire, pero evitando que entren los insectos. Existen mosquiteras enrollables, correderas, fijas, entre otras. Algunas deben ser instaladas por profesionales, pero también encontramos algunas que podremos colocar nosotros mismos. Sembrar plantas aromáticas en nuestro jardín, terraza, balcón o ventanas será muy eficaz para alejar los insectos de casa. Se trata pues de insecticidas naturales, que además aromatizarán nuestro hogar. Algunos ejemplos son la albahaca, menta, hierbabuena, lavanda, romero, tomillo. Y en caso de no tener lugar para cultivarlas, también podemos optar por los aceites esenciales o aromáticos, que generarán el mismo efecto. La citronela es otra de las plantas más recomendadas para espantar a los insectos. Es por ello que está presente como componente de una gran cantidad de velas, antorchas, repelentes líquidos o incluso cremas hidratantes. También será necesario conservar adecuadamente todos los alimentos, ya sean crudos o cocinados, porque estos atraen a los insectos, especialmente a las moscas, y resultarán especialmente molestos a la hora de comer. No dejes nada que pueda llamar su atención. Utiliza recipientes con tapa, guarda la comida en la nevera y almacena lo que no uses en los armarios. Pero no esperemos llegar a tenerlos en casa para deshacernos de los insectos. ¿Qué debemos hacer? Mantener unas condiciones de higiene adecuadas y no tener alimentos a la vista. Eliminar los residuos de comida y líquidos que queden en las comidas tan pronto como sea posible y barrer para que el suelo tampoco tenga residuos. Además de dulces, las hormigas también se interesan por las bolsas de basura. Es importante no acumular mucha basura y mantener el cubo cerrado. Mantener los envases de alimentos cerrados herméticamente. Otro punto que debe tenerse en cuenta es la comida de las mascotas. Si queda comida en su plato, es posible que unas horas más tarde las hormigas se hayan apoderado de ella. Por tanto, pondremos la cantidad justa de comida y llenaremos el plato cada vez que el perro o el gato tengan que comer. Mantener la cocina limpia, sobre todo el fregadero, la nevera, el microondas y la encimera. No dejes platos con restos de comida en el fregadero sin lavar y agua estancada. Esto atrae tanto a hormigas como cucarachas y mosquitos. Debes barrer cada día para eliminar restos de comida en el suelo. Comprobar la parte trasera de los electrodomésticos periódicamente, ya que los motores pueden convertirse en nidos de bichos. Es conveniente no acumular basura, botellas o envases de comida vacíos en la cocina. En Gustavo Dávalos estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y por tanto, queremos que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos en la sección de comentarios. La información que contiene en los videos de este canal es de carácter informativo y por tanto no pretende sustituir el consejo de un especialista. Cuéntanos lo que piensas y déjanos tus comentarios. Gracias por visitarnos. Si te quedaste hasta el final del video, comenta con un corazón y te saludaremos en nuestra próxima edición. Invita a tus amigos a nuestro canal para que también cuiden de su salud. Yo soy Jabo Millán y los espero en otra edición de su canal Gustavo Dávalos. Hasta la próxima.